Y que un político, un buen político, debe de estar preparado para los retos por venir. Y yo soy un hombre de lucha, que siempre está listo para afrontar las batallas que vengan. Dios y el tiempo abrirán el camino, y ustedes los ciudadanos tendrán la última palabra. Arropado por los líderes nacionales del PAN y del PRD, así como del gobernador Miguel Barbosa Huerta, Eduardo Rivera Pérez rindió su primer informe de labores como alcalde de la ciudad de Puebla. Rivera Pérez hizo mención de la gran coordinación con el gobierno estatal, misma que permitió atender el reordenamiento del centro histórico, la relaminación de calles y resolver la prestación del servicio de agua potable en Puebla. Gobernador, hay a quienes les intriga a veces la forma en que nos llevamos, a veces con ciertos jaloneos, pero también en colaboración. Y hemos demostrado, amigas y amigos, que con hechos, y que a pesar de las diferencias, logramos hacer acuerdos por el bien de Puebla. Somos políticos profesionales, hemos compartido amistad de hace tiempo, y sabemos ponernos de acuerdo. En su informe mencionó que para el próximo año, mantendrá vigentes las seis acciones que caracterizaron su primer año de trabajo, e incrementará las metas de cada una de ellas. Se trata de los programas Escudo Puebla, Impulsa Puebla, Ciudad de 10, Contigo Mujer, Médico Contigo, y Estancias Infantiles. Prometimos más y mejores policías, y cumplimos. Prometimos más seguridad, y por eso reactivamos el sistema de videovigilancia. Entregamos 311 nuevas patrullas y motocicletas, entre otras acciones más. Dijimos que recuperaríamos nuestro centro histórico, y hoy es un espacio ordenado, limpio, que pueden disfrutar los poblanos y también los turistas. Anunciamos créditos contigo, y ya entregamos todos. Nos comprometimos a pavimentar y relaminar mil calles, y ya llevamos más de 300. Prometimos una mejor ciudad iluminada, y hemos intervenido más de 40 mil puntos de luz. Asimismo, el alcalde se dice concentrado en el cargo que los capitalinos le confirieron, pero listo ante el próximo proceso electoral del 2024. Para finalizar, el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, destacó que hoy el Edil de Puebla gobierna con libertad y sin presión por parte del Ejecutivo, y enfatizó que mantiene con él una relación de respeto y coordinación. De nuestra misteriosa amistad, no tiene nada misteriosa, y entonces, sospechosa. Y entonces somos amigos desde hace más de 20 años, nos conocimos cuando fuimos diputados en la 58 legislatura, y nos tomamos a preso. Así es que hemos caminado, así, en esa referencia de amistad, él en su ruta, y yo en la mía. Y bueno, le tengo respeto, y para mí es un político destacado, un político lúcido, y un político inteligente. La primera vez que es libre siendo alcalde.